Una vida llena de risa y luz. Tony Espadas. Un hombre que se susurraba en el viento, un corazón que latía al ritmo de la vida. Su sonrisa, un faro de calidez. Su risa, una melodía que llenaba cada habitación. Tony vivía para su familia, para la aventura, para los momentos que te quitaban el aliento. Encontró a su alma gemela en Irene Cordón, su historia de amor escrita en las estrellas. Eran dos mitades de un todo. Su felicidad contagiosa, su vínculo inquebrantable. Construyeron una vida juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y entonces sucedió lo impensable. Lo impensable sucede. A Tony le diagnosticaron una enfermedad rara y agresiva. La noticia golpeó a Irene como un maremoto, arrastrándola bajo una corriente de miedo y desesperación. Pero Tony, siempre optimista, se aferró a la esperanza. Luchó con cada fibra de su ser, aferrándose a la vida, a Irene, al futuro que habían soñado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses agonizantes. Tony se debilitaba, su luz se atenuaba, pero su espíritu permanecía inquebrantable. A pesar de todo, Irene nunca se apartó de su lado. Ella era su roca, su ancla, susurrando palabras de amor y aliento, incluso cuando su corazón se hacía añicos. Prométeme que encontrarás alegría. Una noche, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la habitación del hospital, Tony llamó a Irene para que se acercara. Su voz, antes fuerte y vibrante, era ahora un susurro, ronco por la fatiga. La miró, sus ojos llenos de una emoción que ella no podía descifrar. ¿Amor? ¿Miedo? ¿Aceptación? Era un caleidoscopio de emociones reflejado en su mirada. Irene, mi amor, comenzó, con voz apenas audible. Prométeme algo. Irene, con el corazón dolorido, se inclinó más cerca. Prométeme que encontrarás alegría, susurró, acariciando su mano con el pulgar. Prométeme que seguirás viviendo, riendo, abrazando la vida, incluso cuando yo no esté. Echos en el silencio. En la penumbra de una habitación, una vela parpadea. Su luz tenue luchando contra la oscuridad. Las palabras de Tony, dichas con tanto amor y convicción, atravesaron el dolor de Irene. Cada línea escrita en esa carta era un recordatorio de su amor eterno. ¿Cómo podía él, enfrentando su propia mortalidad, pensar en la felicidad de ella? Tony siempre había sido así, poniendo a Irene por encima de todo, incluso en sus últimos momentos. Pero así era Tony. Desinteresado hasta la médula, su amor por ella trascendía incluso la muerte. Su sonrisa, su risa, todo lo que hacía, era para verla feliz. Ella se aferró a su mano, las lágrimas corrían por su rostro y susurró, lo prometo mi amor, por ti, siempre. En ese momento, Irene sintió una conexión más profunda que nunca. Los días que siguieron fueron un borrón. La ciudad seguía su curso, pero para Irene, el tiempo parecía haberse detenido. Tony se fue apagando poco a poco, su cuerpo sucumbiendo a la enfermedad. Cada día era una batalla, pero él nunca dejó de sonreírle a Irene. Irene permaneció a su lado, sosteniendo su mano, susurrando historias de su vida juntos, recordando los momentos felices que compartieron. Sus risas, sus sueños. Hablaban de las noches bajo las estrellas, de los planes que hicieron y de los que nunca se cumplirían. Y entonces, una tranquila mañana, mientras el sol salía, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, el mundo parecía detenerse por un instante. Tony exhaló su último aliento. Su rostro, aunque pálido, mostraba una paz que Irene nunca olvidaría. El silencio en la habitación era ensordecedor, un vacío dejado por la ausencia de su amor, un silencio que hablaba más que mil palabras. Un vacío dejado por la ausencia de su amor, su risa, su propio ser. Irene se quedó mirando la foto, recordando cada momento, cada sonrisa, su risa, su propio ser. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un eco de todo lo que había perdido y de todo lo que aún llevaba en su corazón. Irene estaba envuelta en una ola de dolor tan profunda que amenazaba con consumirla. El mundo seguía girando, pero ella se sentía congelada en el tiempo, atrapada en el momento en que él la dejó. Las palabras de Tony resonaban en su mente, un recordatorio agridulce de su amor eterno y su último deseo. ¿Prométeme que encontrarás alegría? Semanas después, perdida en una niebla de dolor, Irene se topó con una caja con las pertenencias de Tony. Mientras revisaba sus cosas, sus dedos rozaron una pequeña bolsa de terciopelo. La curiosidad la picó, la abrió y encontró un pequeño dije de plata con forma de mariquita. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Lucy, la promesa de Tony. Él lo sabía. Desde el momento en que recibió la noticia, supo que su vida cambiaría para siempre. Antes de su diagnóstico, Tony e Irene habían planeado un viaje a un jardín de mariposas famoso por sus especies raras. Era un sueño que compartían, una aventura que esperaban con ansias. Tony, siempre romántico, le había prometido a Irene que le encontraría una mariquita, su criatura favorita, como símbolo de su amor. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Incluso le había elegido un nombre, Lucy. Cada vez que hablaban de su viaje, Tony mencionaba a Lucy, como si ya fuera parte de su historia. Lo dijo con un guiño y una sonrisa, pero Irene sabía que significaba más que eso. Era una promesa de amor eterno, de estar juntos sin importar las circunstancias. Era una promesa de aventura, de momentos compartidos, de un futuro lleno de amor y risas. Imaginaban paseos por el jardín, riendo y disfrutando de la belleza de la naturaleza. El viaje nunca se llevó a cabo. La enfermedad de Tony avanzó rápidamente y sus sueños de explorar el jardín de mariposas se desvanecieron. La enfermedad les robó el futuro, dejando tras de sí un rastro de sueños rotos. Cada día era una lucha, y el jardín de mariposas se convirtió en un recuerdo lejano. Pero Tony, en sus últimos días, había recordado su promesa. A pesar del dolor y la tristeza, no olvidó a Lucy ni lo que representaba. Había encontrado la manera de dejarle un pedazo de su amor, un recordatorio tangible de que él estaba con ella. Siempre. Irene encontró una pequeña caja con una mariquita de cristal y una nota que decía, para siempre tuyo, Tony. Aunque el jardín de mariposas nunca se visitó, Lucy siempre estaría con ella, recordándole el amor eterno de Tony. Encontrando consuelo en los recuerdos compartidos. Aferrándose al dije de la mariquita, Irene sintió una oleada de emociones inundarla. Cada pequeño detalle del dije le recordaba a Tony, su amor y su dedicación. Tristeza, sí, pero también una profunda sensación de amor y gratitud. Era como si Tony estuviera allí con ella, susurrándole al oído. Tony, incluso frente a la muerte, había pensado en su felicidad, en cómo hacerla sentir amada y acompañada. Había encontrado la manera de cumplir su promesa. Le había dejado ese pequeño dije como un símbolo de su amor eterno. Era un testimonio de la profundidad de su amor, un amor que no conocía límites ni barreras. Un amor que trascendía las fronteras de la vida y la muerte. Irene sentía que, de alguna manera, Tony siempre estaría con ella. A partir de ese momento, Irene llevó consigo el dije de la mariquita a todas partes. Era su amuleto, su conexión con Tony. Se convirtió en un símbolo del amor eterno de Tony, un recordatorio constante de su presencia. Un recordatorio para cumplir su promesa, para seguir adelante con fuerza y esperanza. Para encontrar alegría, incluso frente a una pérdida inimaginable. Irene aprendió a sonreír de nuevo, a encontrar paz en los pequeños momentos. Comenzó a sanar, lenta y dolorosamente, pero con cada paso, sentía a Tony a su lado, sacando fuerzas de los recuerdos que habían compartido, de las risas y los momentos felices. El amor que habían construido, un amor que era fuerte y verdadero. Las promesas que se habían hecho. Promesas de amor eterno, de estar juntos siempre, más allá del tiempo y la distancia. El vínculo inquebrantable. La ausencia de Tony dejó un vacío en su vida, un dolor constante en su corazón. Pero también sabía que su amor, su vínculo, nunca podría romperse realmente. Perduraba en los recuerdos que habían creado, las risas que habían compartido, las promesas que se habían susurrado. Perduraba en el dije de la mariquita que sostenía cerca, un recordatorio tangible de un amor que la muerte nunca podría disminuir. Irene cumplió su promesa. Aprendió a abrazar la vida de nuevo, a encontrar alegría en los momentos cotidianos, a honrar la memoria de Tony viviendo plenamente y sin reservas. Sabía que él querría que fuera feliz, que volviera a encontrar el amor, que siguiera persiguiendo sus sueños. El amor trasciende la pérdida. Tony Espadas puede haber partido, pero su espíritu, su amor, su risa, resonarán para siempre en los corazones de aquellos a quienes tocó. Su historia es un testimonio del poder del amor, la naturaleza perdurable de la esperanza y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Es un recordatorio de que incluso frente a una pérdida inimaginable, la vida continúa, y el amor, en sus muchas formas, tiene el poder de sanar, inspirar y recordarnos que nunca estamos realmente solos. Gracias. Gracias. Gracias.